El granito negro, muy negro en el arroz. Fue en Iurka, pues resulta que después de este polémico romance que tuvo con Eduardo Antonio, donde dice que el amor de su vida, la la la, escupió a una costadora en la lombra azul. Si le escupió, ¿quieren verlo? Yo no vivo con lo que piense la gente. No, tú vives de lo que piensen todos, todos y cada uno. No, yo vivo de lo que me pagan cuando p***, como tú hablas p***. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Ve, le dije que sí la había escupido. ¿Pero qué no me hizo el mano así de...? ¿La trompetilla te echababa porque te echababa? No, porque ni siquiera se limpió. ¿Dónde? ¿Qué? Porque estaba en una transmisión en vivo, entonces igual volteó. Nosotros no tenemos lo que pasó después. Ve, 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 vean. No le escupen. Mira, sígate, Pepito. ¡Cállate, claro! Mira cómo volteó. Oye, a ti te escupen y te limpian la cara. Por eso, pero ella volteó y dijo, ve lo que acaba de hacer, ni un c***, ya no sabemos qué pasa, o acceder a haber hecho así. No, déjame ver. Pero eso te echababa porque... Mira, yo solo espero que la reportera se haya vacunado. Oye, nos vamos a ir a un corte con la...